Esta semana el Gobierno ha presentado las cuentas completadas de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el primer paso de una tramitación parlamentaria en la que se pretende recabar el máximo posible apoyo gracias a unas cuentas expansivas. En ellas la inversión en infraestructuras hídricas alcanzará 1.780 millones de euros, 995 millones de inversión y 705 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia de los fondos europeos. Desde que nos enfrentamos a la pandemia de la COVID-19, lavarse las manos con agua y jabón se ha convertido en algo imprescindible, ya que es la mejor defensa para detener la propagación de enfermedades infecciosas y frenar los contagios del COVID. Este 15 de octubre se celebrará el Día Mundial del Lavado de Manos para recordar la importancia de este gesto cotidiano. La ley marcó que regulará la transición ecológica chilena ha dado otro importante paso hacia su entrada en vigor con la aprobación en el Senado del texto que fijará normativamente la obligación del país de alcanzar la neutralidad climática para 2050. Para la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Smith, se trata de una gran noticia que sitúa al país austral en la vanguardia de Latinoamérica. Nuevo varapalo judicial para el área metropolitana de Barcelona y sus máximos responsables, Ada Colau y Eloibadí, a un juzgado de la ciudad condal, ha dado la razón a Aigües de Barcelona y obliga a la AMB a cumplir el contrato concesional y, en consecuencia, a pagar aproximadamente 15 millones de euros por la actividad de saneamiento en alta prestado por la compañía. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se pueden disfrutar de otros derechos como a la salud o incluso a la vida. Un nuevo paso en la lucha internacional para mejorar cuanto antes la protección de nuestro planeta. Gracias.